Nosotros, sus papás, o sea, tratamos de siempre cubrir todos los gastos que ellos tienen con respecto a los caballos y demás. Por ahí Valen tomó esta iniciativa para comprarse cositas extras, no sé, por ejemplo, bueno, ahora está juntando para un recado, no sé, un par de riendas, un bozal, entonces, bueno, como estaba de vacaciones... Pero tiene que ver con sus caballos, ¿no es cierto? Y poder comprarle algo para sus caballos. Sí, 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 pero lo que es alimento, bueno, él lo tiene, por suerte, tienen para darle, y bueno, su papá trabaja, yo trabajo, así que bueno, eso está cubierto. Pero bueno, fue una iniciativa de él para juntar su dinero, digamos, ¿no? Aparte de lo que uno le da. Está buena la aclaración, sin embargo, bueno, realmente un mensaje se hizo viral, que fue el de ayer, donde Valen ofrecía sus servicios justamente para comprar cosas para sus caballos, así que Valen, me vengo acá con vos y preguntarte, primero, ¿ya hay tarifa para los mandados? Sí, 200 chañales y 150 bordeo. ¿Cómo haces esos mandados? En bicicleta. ¿Ya tuviste alguno? Sí, varios. Contanos un poco, ¿cuáles fueron tus primeros mandados? Uno fue a la forraje, la forrejería de Bordeo, que tuve que ir hasta la verdulería y a la panadería, y otro fue que tuve que ir a comprar azúcar y helado a un negocio. Bueno, muy bien, o sea que ya tenés tus primeros ahorros. Sí. Bueno, ¿y qué esperás a hacer esta actividad, a hacer estos mandados, durante toda la etapa de vacaciones o también cuando estés en la escuela? No, todas las etapas de vacaciones. Claro. ¿Y lo hacés solo o también te acompaña a Ciro? No, lo hago solo. ¿Hoy ya tuviste el primer percance, el primer accidente por ahí con la bici? No. ¿No se pinchó la bici? Ah, sí, se pinchó la bici yendo a buscar el azúcar en el lado, y después, bueno, llegué recansado porque estaba desinflada y tenía que pedalear más. Claro, porque el trabajo lo cumpliste, está bien. Por ahí tardaste un poco más y más cansado, pero el trabajo lo hiciste. Sí, lo hice. ¿Y te gusta este trabajo? ¿Se te ocurrió a vos hacerlo? Sí, se me ocurrió a mí. Y sí, me gusta, no sé. ¿Qué significan los caballos para vos? Y mucho. Yo los quiero, los amo, todo. Para mí es parte de mi vida. ¿Acá? ¿Quién es él? Jaidev. Se llama Jaidev. ¿Qué quiere decir el nombre, Jaidev? El más triunfante significa. Muy bien. Y ahí con Ciro la tenemos a princesa. ¿Son los caballos de la familia? Sí, son los caballos, sí. ¿Tienen más caballos? Sí, dos más tenemos. Soñadora, que fue la que Valen inició, y Cubana, que llegó hace poquito, que todavía es potra, es bebé. Claro. Y Valentino tiene más hermanos, hermanas, una familia grande. Somos, sí, somos siete en total. Bueno, todos los acompañamos a ellos. Bueno, hay uno de los hermanos que en este momento no está, que también anda a caballo. Bueno, o sea, vamos para todos lados con ellos, digamos. Todos los fines de semana y una destreza ya vamos, todos. Y así. Por ahí el papá trabaja y no está en Bahía, así que el hermano más grande, que tiene 18, es el que nos acompaña cuando el padre no está. Más que nada para trasladar los caballos, bajarlos del carro, bueno, ayudarlos a ellos a ensillar, porque ellos son chicos todavía, así que hay que darles una mano en esas cosas. Contanos qué significa para vos como mamá cuando vino Valen con esta iniciativa, decir, bueno, quiero ganar mis primeros pesos, hacer estos mandados, esta tarea. Él siempre tuvo esa predisposición para tener lo suyo, digamos. O por ahí, no sé, nos iba a ser mandado a nosotros, me puedo quedar con el vuelto y lo guardaba y ahorraba y ahorraba. O sus cumpleaños siempre pide dinero y ahorra para comprarse cosas. Siempre todo referido a los caballos, porque por ahí no es un nene que se compra, no sé, un celular o no. Es siempre para ellos. La verdad que al principio no queríamos, porque nos parecía que no era la edad, pero bueno, la verdad que es un chico que anda muy bien en la escuela, es mejor promedio casi, o sea, anda entre uno de los mejores promedios de la escuela. Es bueno, es educado, o sea, no es un chico que trae problemas. Entonces, bueno, le dimos la cuota de confianza para decir, bueno, hacerlo en las vacaciones, nos pareció que era un acorde a la edad de él, por ahí, no sé, hacerle un mandado a un vecino. Y bueno, lo dejamos, lo dejamos. Pero bueno, hay que ver ahora, cuando terminen las vacaciones tiene que volver a la escuela. Y ahí, ¿cómo te ves este año? ¿Qué grado te toca? Me toca primero de la secundaria. Primero de la secundaria, ¿y siempre acá en Bordeaux, en la escuela de Bordeaux? Sí, en la escuela de Bordeaux. ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? Jugar a la pelota en hora de recreo. Bien, y esto me da pie porque además de jugar a la pelota, también haces destreza con los caballos. Contanos un poco de eso. No, no todos los fines de semana nos vamos a muchos lugares. Dorrego, Punta Alta, lejos, muy bien. Y nada. ¿Por qué pensás que te gustan los caballos? Porque desde chiquito te gustan, desde hace muchos años. Sí, desde los 5 o 6 años que ando a caballo, más o menos. ¿Por qué te gustan? ¿Sabés? No, no sé por qué me gustan. Desde que me subí me encantaron y nunca más los dejé. Muy bien, bueno, en piso están escuchando Delfina y Marcos, así que les preguntamos a ver si tienen algo para trasladarle acá a Valentín. A Valentín. Bueno, Valen, primero te saludamos a vos, a tu mamá, a tu hermano también. Y bueno, saber un poco, yo te veo así en los videos que estamos pasando también arriba del caballo y demás. ¿No te da miedo nada? Vos el caballo es como parte tuya, digamos. No, no me da miedo, ya te he acostumbrado. ¿Y te gustaría dedicarte a algo que tenga que ver con los caballos? Sos chiquito, todavía te falta bastante, pero ¿ya estás pensando en dedicarte a algo relacionado a este tema? Sí, en el campo. A mí me gusta mucho el campo. Con tener un par de hectáreas. Te vemos ahí en las destrezas. ¿Hay otros chicos de tu edad que también participan de esta competencia? Sí, hay un montón más. Muy bien. ¿Y cuesta mucho el tema de dominar al caballo? Hace tiempo ya que lo hacés, pero cuesta, es un esfuerzo. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo atravesás? Sí, hay veces que el caballo se pone miedoso, hay muchos caballos que no entran a la tera y eso, y bueno, cuesta. Y hoy nos contabas que ya tuviste tus primeros mandados, ¿ya pensaste que vas a comprar con esa plata que recaudaste? ¿O tenés algún objetivo? Sí, un recado, porque, viste, mi recado es medio incómodo, porque yo quiero un recado más cómodo. Ya fuimos a averiguar a la rural y todo. ¿Y se te ocurrió a vos solo esto de los mandados? Un poco lo decía recién Sole, pero ¿a vos se te surgió así decir, bueno, yo quiero colaborar, además de lo que ponen mis papás, también ayudar? ¿Lo pensaste así? Sí, me ayudó mi mamá y mi papá a pensarlo, ¿eh? Pero a mí se me ocurrió la idea. ¿Y ya tenés envíos para los próximos días, pedidos? ¿Pedidos para los próximos días, pedidos? No, todavía no. Bueno, ya saben los vecinos ahí de Villa Bordeo y de Los Chañares que está disponible, al menos ahora, hasta que vuelvan las clases. Sí, mi mamá ya publicó por los grupos y eso. Se viralizó un poco, ¿te sorprende esto de que haya llegado incluso a nosotros, a los medios, esta historia, tu historia? Sí, sí, yo porque nosotros pensábamos que no se iba a viralizar tanto y nada, me sorprende, sí. Yo era para la gente del barrio. Yo era para la gente del barrio nomás. Y eso también, ¿no? Hacer las aclaraciones, solo Los Chañares y Villa Bordeo, que no te llamen de otro lado porque ya es un trayecto mucho más largo para hacerlo en bici, ¿no? No, en la bicicleta no llego hasta por más lugares más lejos. ¿Te ha ido bien con el tema de las destrezas, de la competencia? ¿Qué resultados estás teniendo en ese rubro? Sí, hasta ahora me va bien. Voy ganando. Vamos bien hasta ahora. ¿Cómo es? ¿Hay un jurado que evalúa? Sí, hay un banderillero y otras personas que anotan cuando nombran y después cuando nombran los dos nombres que van a correr, los tres. Y después el que pierde lo tacha un guasí y el que gana lo dejan para la siguiente ronda. Bueno, esperemos que puedas lograr ese objetivo de alcanzar el recado más cómodo, que eso seguramente te va a ayudar también para las próximas competencias, ¿no? Para las próximas competencias, ¿no? Sí. Por lo menos vamos a estar más cómodos para correr. Y el recado ese también es más livianito. Ya hace mucho tengo pensado comprar un recado, pero tengo que juntar plata. Muy bien. Bueno, Sole, las felicitaciones también para la mamá. Imagino un poco el orgullo, ¿no? Para la mamá de verlo, no solo con lo valiente que significa subirse a doblar un caballo, sino también esta idea de, che, yo quiero algo, voy a generar el dinero para conseguirlo, ¿no? Para conseguirlo, ¿no? Sí, sí. Nosotros, bueno, en su momento, él hace un tiempo ya que vio ese recado que quiere y, bueno, en su momento le dijimos, bueno, vos juntá lo que puedas. Porque él, obviamente, también tiene, o sea, cuando él gana las destrezas, él le dan un dinero. Entonces, bueno, vos juntá, andá juntando y, bueno, lo que falte te lo ponemos nosotros. Pero, bueno, él también tiene que entender que las cosas se hacen con sacrificio, que cuestan, porque por ahí, bueno, ellos, no sé, necesitan algo y allá va papá y mamá a comprarlo o lo que sea. Bueno, esto también le sirve de experiencia a él para que él sepa lo que valen las cosas. La verdad que sí. Y lo tiene muy claro, me parece, ¿no? Sí, bastante. Sol, el agradecimiento, no te vamos a pedir ninguna destreza, nada. No sé si se puede mostrar algo allí con el caballo, lo vimos, está arriba el caballo. No sé si se puede mostrar algo o es pedir demasiado. A ver, acá me dicen que sí. A ver, podemos mostrar algo. Agradecemos. Acá Iván a hacer destreza, entiendo, con los tambores. Lo ven ahí en pantalla, tanto a Valentino, a Valen, como a Ciro, su hermano. Y, bueno, vamos a ver qué nos muestran. A ver. Esto es un entrenamiento diario. Sí, 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 es diario. Ellos, a diario, bueno, no es este tipo de entrenamiento porque, bueno, no somos muy partícipes de que pasen siempre por los tambores los caballos. Pero lo que se hace es, bueno, salirlos a caminar, a correr, porque, bueno, les hace falta. A ellos es como un atleta, digamos, ¿no? Necesita esa misma preparación el caballo. Ahí los vemos a todos. Muchos éxitos ahora con Valen, con el emprendimiento, para destacar, bueno, una actividad que se le ocurrió a Valen para las vacaciones. Después, bueno, cuando vuelvan los tiempos de escuela, ahí ya deja la actividad, deja los mandados. Pero no sé si está el número allí publicado en pantalla para aquellas personas que quieran comunicarse, tanto de Villa Bordeu como de Chañárez. Ahora lo vamos a publicar y va a estar publicado también en nuestra web, bahía.mitelefe.com, la historia para que aquel que quiera colaborar y que quiera ayudar a Valen, en principio, para lograr un recado más cómodo, puede hacerlo. Que lo reitere igualmente el número, ¿eh? Antes de cerrar, cerremos con ese dato y después, obviamente, lo van replicado en las redes, pero que lo reitere. Bueno, que reiteren el número, ¿te lo acordás, Valen? No. Vamos acá entonces con Day, el número. Bueno, el número es 291-468-8259, que es mi número porque nosotros los papás corroboramos, o sea, los domicilios donde, obviamente, estamos hablando de un chico, así que, bueno, tenemos que estar un poco al tanto también. En las vacaciones te volviste secretaria. Me volví secretaria de Valentino, sí, sí, soy la secretaria. ¿Obrás comisión? No, vos sabés que no, nada, ni media docena de facturas, nada. Bueno, pero me imagino que el orgullo, claramente, que te deja Valen es un montón. Sí, 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 es un orgullo para todos, Valen, sí. Bueno, muchísimas gracias tanto a Day, a Valen, a Ciro, ahí que estuvieron mostrando sus destrezas. Una historia para destacar, entonces, de este chico, el chico de los mandados de aquí de Villa Bordeaux. Muy bien, Sole, muchísimas gracias. Buenas noches, gracias.